Si quieres bota mi escuaderno, si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prender con mis cartas, una fogata a ver si no das calentar Lo que no pude con mis besos, y los abrazos que yo no te supe dar Los amo de decirte amor, a no poder decirlo hola como estás Y tú y yo, los amo de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente, y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora en este mismo cuarto, no podemos respirar el mismo aire Y yo, no Si quieres bota mi escuaderno, si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prender con mis cartas, una fogata a ver si no das calentar Lo que no pude con mis besos, y los abrazos que yo no te supe dar Los amo de decirte amor, y no poder decirlo hola como estás Tú y yo, los amo de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente, y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora en este mismo cuarto, no podemos respirar el mismo aire No 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 No